Bien amigos avanzamos y vamos más melodías para todos y cada uno de ustedes Una melodía del recuerdo para quienes gustan de los corridos A la gente de Matehuala, esto es Sacadetados dice Por ahí dice una leyenda en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada allá entre los mezquitares El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucita era de la posa, el charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Desea yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaban Eran aquellas valientes que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quien habría de pensarlo, que haya murido en el panteón Lucita era de la posa, el charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Desea yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Un plácido Un plácido Desea yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez